Un hombre aún sin identificar se mantiene en condición delicada luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. Él viajaba como cliente con un taxista informal de apellido Carvajal, quien también fue herido pero en la espalda y su vida no corre peligro. Cuando llegamos al lugar encontramos un vehículo que es impactado con arma de fuego. En el lugar encontramos dos pacientes, uno de ellos con una herida importante en la cabeza, otras lesiones también en su espalda, se estabiliza y se traslada en una condición grave hacia este hospital. La balacera se registró en calle El Pisote en San Ramón de la Unión, donde le dispararon en varias ocasiones. El taxista informal brindaba el servicio de transporte cuando fue alcanzado por un vehículo, desde el cual accionaron armas de fuego, entre ellas aparentemente una AK-47. Si nosotros venimos de arriba para abajo, cuando habían dos carros aquí uno le estaba disparando al otro y uno agarró para arriba y el que estaba aquí salió de frente, cuando veníamos pasando nosotros nos golpeó, nos dio y nos mandó para allá y nos hizo dar vueltas y quedamos vueltos para arriba. El carro donde iban las víctimas quedó con varios orificios de arma de fuego.